Dale, dale Pa' que se mueva la yale Vamos a ver, vamos a ver Ok, voy a cerrar ahora Hola, soy la rubia que muere siempre la primera En todas las películas de terror Arantxa y bienvenidas a mi canal Como podéis ver Por su gran presencia en pantalla No estoy sola hoy Porque estoy acompañada de... ¿Cómo describir a esta persona? Un aplauso para ti Macarena Esta semana Ha salido nada más y nada menos que la quinta película De Scream Quinta armonía, ataque over Por el motivo ese tan especial de que salga una quinta película de Scream Que es mi saga favorita del mundo Por si no solo todo en la final de Drag Race España La oportunidad perfecta para ver Scream con vosotres Era ahora La gente no lo sabe pero yo soy muy fan del slasher Es verdad Y mi primer nombre de drag era Crystal Lake Que es el lago de Viernes 13 Exacto, donde yo hizo matar a todo el mundo Pero me lo quité porque Crystal es nombre como de básica Shoutout a todas las Crystal Spoiler alert Si no habéis visto Scream y la queréis ver No veáis este vídeo Vengo vestida de nada más y nada menos que el icono La leyenda Drew Barrymore Eh, yo pensaba que íbamos a hacer un vídeo de una ruida muy legal 2 Y he venido de, eh, ¿cómo se llama esa señora? Jennifer Coolidge Jennifer Coolidge The reality is que no tengo ropa que vaya con Scream, amor Es que reacciono muy mal en los problemas, ante los problemas de la vida Uy Si te mueres, ¿me puedo quedar yo con el canal? Si ¡Aaah! 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 Siempre me preguntaba de pequeño que de donde coño compraba las palomitas esas de sartel ¿Verdad? ¿Palomitas de sartel? Las llevamos buscando mucho tiempo That doesn't exist ¿Quién es? Es un discreto de Grindr ¡Aaah! Si manda foto, mando ¡Aaah! ¡Aaah! Escucha, estoy a punto de llamar a la policía Pero si tienes el teléfono y estás hablando con él Y viven siempre en el quinto coño Siempre está en el campo Si es que es normal que no les lleguen los servicios mínimos de nada Y nunca, siempre con una casa que las puertas son cristal Like, it's not the vibe Stop Es que las camas, una cosa es que tú vengas a acuchillarme a mi casa Y una cosa es que tú me quieras matar Pero otra cosa es que juegue con mis emociones y con mis sentimientos Gracias por tu declaración Si me vas a matar, ven de frente Y me pega un cuchillazo en el ojo No me esté que sí, que no Pero por qué viven tan lejos? Tus padres tienen dinero ¿Ves? Ahí estamos Muy bien, Casey Ella lucha, ella... Ay, 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 ay Sí, mi niña, nos han matado She's really good Casey, la habéis pillado viva Casey Cariño, Casey ya no está para mamoneo Jejejeje Diva Rimon estaba colgada de un árbol La han matado, la han moñeado por todo el césped Y estaba colgada sin despeinar Mira la A Dilo La peina A Diría que tú estás más despeinada que ella Me encanta el novio de ella O sea, de la brota Que es como en plan vamos a contratar a Johnny Depp Pero no nos podemos permitir a Johnny Depp Así es donde estamos a este chiquete Es tan guapo ¿La has visto a día de hoy? Que solo en América matan a tu amiga Y te pones en plan de jajas a hablar del tema en la fuente Literalmente Esto pasa en mi instituto Y primero no vamos al día siguiente Porque es lo normal que pasa con una señora Y lo segundo que yo estaría traumatizada de por vida Ah, yo sí que sería lo típico de ¿Te has enterado de que...? Pero porque a ti te encanta sentirte la main character Es más, creo que has subido la rabia que no te matasen a ti Porque entonces significaría que no eres la main character de la película No, ¿yo sabes lo que pasa? Es que me encanta ser el centro de la atención, la verdad Qué coraje cuando te están intentando tomar la siesta y te llaman los de... A mí ahora me llaman Iberdrola Como si yo tuviese casa Sidney está nerviosa La están llamando Está tiqui 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 Ah, vamos a ver ¿Qué me está pasando? Nooo Nunca, nunca Si os está... Atención chicos españoles Te están matando ahora mismo No corras escaleras arriba Nunca No tienes a donde ir Lleva el mismo outfit al principio de la película El presupuesto para los looks de esta película fue... A dólar En el cash price of Wanda Pasa ya A mí esto me ponía de los nervios ¿Por qué no te tiras? Hola... ¿Pero dónde estaba encerrado? En la estupenda ¿Ves? Es lo que no entiendo Han matado un montón de amigos suyos Ahora estoy hablando con Sergi Han matado un montón de amigos de ella Y ella no se agobia La única explicación que yo le encuentro a estos Es que están en Estados Unidos Que están todos hasta aquí de sanas Ya ves Pero hasta aquí Y de pistoletazos Están en plan de mira Che que yo ya A Marge En la semana pasada hubo dos tiroteos en mi instituto En plan Es que literal O sea Ya me encanta este golpe ¿Sabes que los frigoríficos matan más gente todos los años que los tiburones? Momento súper favorito de esta película cuando el novio se chupa la sangre del pecho I have to say I'm not into him Pero... Uff... La bebita me palpita La bebita me palpita Son dos asesinos Son los best friends Abrimos el melón Abrimos el melón Abrimos el melón A día de hoy Tú A mí No me vas a convencer De que Billy y Stu No Eran novios ¡Yo lo siento! Deja a ti lo que te pasa es que tiene muchísimos sisis Pero muchísimos sisis ¡Ay! La mata con un paraguazo ¿Paraguazo? Le mete un paraguazo ¡Mira! Y... Pero lleva Sidney el traje Es que es todo lo contrario a mí Ella está determinada a vivir a toda costa Es como muérete maricona que ya está ¡Ay a mí! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Que me ha encantado venir a tu canal a ver películas de miedo y a estar guapísima Y a ser una tía chulísima y que me ponga algún filtro ¡Ahhh! 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 Me ha encantado contigo eh! Pues nada tía Eh... ¿Dinas dónde te pueden encontrar en redes sociales? Pues en... I am de Macarena En todas partes En Instagram, en TikTok, en Twitter Y... Nada, para mí ha sido un placer estar aquí Y... Recordad... Que... El condón se pone por fuera, no por dentro No... She said that Y nada, amigues Pues... Sabéis cuáles son mis redes sociales Si no las tenéis aquí abajo Recordad... Suscribíos Dadle like que ayuda para el... Algoritmo Dadle un follow a Macarena Y que nos vemos en la próxima Con esto de un Biscopto Hasta mañana a las 8 Muchas gracias por estar aquí ¡Feliz Año Nuevo! ¡Tú quiero mucho! ¡Wuuu! Anda ¡Qué muerta de calor! No hay que hacerse el... Esto Hacemos así ¡Viene a mi canal a decirme cómo hacer las cosas! Yo siempre voy a todas partes produciendo Es verdad